Padre, ¿puedo jugar un poco en el parque? Claro, no tenemos ninguna prisa. Manuela. Muy, muy, no te veo. ¿Acontece algo que yo no sepa? Carlota, su madre le ha revelado que no soy su padre. No puedo creer que una madre sea capaz de jugar con el sufrimiento de su propia hija en su beneficio. Si algo nos ha demostrado Cayetana es que desconoce todo límite a la hora de conseguir lo que se propone. ¿Y cómo está, Carlota? Triste, pero está mejor. Se ha calmado cuando le he jurado que se quedaría con nosotros. Pronto olvidaremos ese dengue de mujer. No dices nada. No estará flojeando tu determinación. No, Manuela, no es eso. Si algo es, es que debo pasar el resto de mis días a tu lado. Pero Carlota... Termina tu frase, me digo que no soy adivina. Hacemos bien en separarla de Cayetana. Quizá ella tenga razón. Es su madre y yo... Y tú el hombre que más la ha querido y cuidado. Si esa niña ha conocido algo de dicha, ha sido gracias a ti. No a la desgastada de su madre. Ya, pero la sangre... La sangre no tiene el mismo valor que el amor médico. Ya lo has visto. Ella no ha dudado en utilizarla en su beneficio. ¿Vas a dejarla a su cargo? Por muy madre suya que sea. Quizá tengas razón. Siempre la tengo. A ver si lo comprendes de una vez. Eres una engreída insoportable. Que lo sepas. Pues ya es tarde. No has de librarte de mí. ¿Qué haces, criatura? Escribir mi nombre en el trunco del árbol. ¿Y tamaña ocurrencia? Así, cuando me tenga que ir, todos sabrán que este era mi árbol. Pero no consigo escribir nada. A ver si yo puedo solucionar eso. Aquí lo tienes. Carlota, tu nombre. Gracias, padre. Mucho lo voy a añorar cuando marchemos. En este árbol aprendí a trepar. ¿Se acuerda? ¿Y cómo habría de olvidarlo? Si yo mismo te enseñé. Miedo me da esa mirada. ¿Estás seguro de lo que pretendes? Solo lo que hay es de procurar el bien de mi hija. Cafe Facts Haia. Aquí lo voy a enseñar.